¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos tres mapas son Relic, un mapa de la UIR de Repúblicas Independientes, ya se me estaba haciendo raro que mostraran mucha información sobre la Unión de Repúblicas Independientes, y ya es obvio chicos que va a tener una gran importancia en esta nueva entrega, y por último un mapa remasterizado que a la mayoría le va a agradar que sería Punto Muerto. Estos tres mapas juntos con los otros siete sumaría un total de 10 mapas, Harbor, Foundation, Dem, Impact, Fork, Reclaiming, Relic, Life, Punto Muerto y el mapa de la UIR. En el mapa Relic se puede apreciar mucha vegetación, un mapa muy verdoso, y como se podrán dar cuenta, este mapa ya lo habíamos conocido el día de ayer porque se nos presentó con el teaser del modo Horda. Lo más seguro es que el día sábado podamos ver más cosas sobre este mapa, pero hasta la fecha se conocen las siguientes armas. Las granadas de fragmentación, y por último el embarque sería un arma de mapa. Hasta la fecha son las únicas armas que se pueden apreciar, pero lo más seguro es que por ahí haya una que otra arma escondida. Los últimos dos mapas sería la Unión de Repúblicas Independientes, y por último Punto Muerto. Ya quiero ver qué esconden estos dos últimos mapas, ya que no se puede apreciar mucho en el gameplay del modo Horda. Así que chicas y chicos, me gustaría saber qué opinión tienen ustedes con relación a estos 10 mapas, si hay alguno que ustedes quisieron ver pero que no está incluido, y cuál es su mapa favorito de estos 10 o en cuál quieren jugar. Hasta la próxima chicas y chicos, y quiero que estén muy atentos, ya que en unas horas les voy a subir las curiosidades que pude apreciar del modo Horda. Un fuerte abrazo desde Berriosabal Chiapas, bye bye.